Así que ahora me gustaría presentarles a nuestra keynote speaker de hoy es Shirley Santana. Shirley es de República Dominicana, locutora, promotora juvenil de la Agenda 2030 y estudiante de Economía del Instituto Tecnológico en Santo Domingo, con experiencia en radio y televisión, prensa escrita y medios digitales. Tiene experiencia profesional en planificaciones estratégicas, finanzas y consultoría, con empresas privadas y sector público. Su vocación de servicio la ha llevado a colaborar con diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas de educación, juventud, niñez, comunidades en condiciones socioeconómicas vulnerables y objetivos de desarrollo sostenible. Así que bienvenida Shirley y estamos atentos a ver qué tienes para compartir con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias Ricardo por esa hermosa presentación. Como ya me han, bueno, me introdujeron aquí con ustedes, yo soy Shirley y algo de las cosas que a mí me gusta hacer es hablar. Y llegó un punto de mi vida que me dije, bueno, si me gusta hacer esto, ¿por qué no le saco provecho? Entonces de ahí llegó mi pasión por estudiar comunicación y saber la manera correcta en la que puedo comunicarme. Y quizás también poder llevar un mensaje a las personas que me escuchan, ya sea en mi diario vivir o ya sea de manera profesional. Aquí me presento un poco con ustedes. Mi nombre es Shirley. Pueden haber muchas variantes de mi nombre, me han dicho casi todas. Chelsea, Chirline, Shirley, pero mi nombre es Shirley. Soy una economista wannabe, me digo así, de manera cariñosa. Estudio en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tengo más de siete años de experiencia trabajando en los medios de comunicación, pero soy súper joven, así que no hagan cálculos, por favor, soy súper joven todavía. Soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué yo amo? Amo los libros, el cine, la buena comida, que me cocina mi mamá que es una chef, la amo. Me encanta aprender y me encanta sobre todo intentarlo. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es extremadamente importante, la comunicación. ¿Qué es comunicar? Cuando buscamos en el internet nos pueden aparecer un sinnúmero de descripciones, un sinnúmero de significados, de cosas. ¿Qué dijo este autor? ¿Qué dijo el otro autor? Sin embargo, yo quiero poner las cosas simples. ¿Qué es comunicar? Dar a conocer algo. La comunicación persigue un único objetivo, aunque ustedes pueden buscar y le van a aparecer qué es este, qué es el otro, qué es el otro, qué es el otro, pero vamos a ponernos claros. Si queremos comunicar, nuestro objetivo debe ser primordialmente ser entendidos. Ser entendido o ser entendida. Si eres experto en un tema, si eres muy apasionado en un tema, pero las personas no están entendiendo nada de lo que dices, pues no estás comunicando. Los elementos principales de la comunicación ya lo hemos conocido desde que somos muy jóvenes. En la escuela nos han enseñado el receptor, quien recibe el mensaje, el emisor, quien lo emite. El mensaje es lo que queremos comunicar. El contexto es la situación en la cual estamos comunicándonos. El código es cómo hacemos llegar ese mensaje, lo que contiene dentro el mensaje. Y el canal es el medio por el cual hacemos llegar nuestro mensaje, ya sea de una manera oral o de una manera escrita. En esta charla nos vamos a concentrar en el canal oral, por así decirlo, toda la comunicación que sea verbal y cuáles son sus elementos. Si nos hacen la pregunta de cómo nos comunicamos, muchísimas personas van a decir, bueno, yo me comunico teniendo una conversación contigo, mirándote a los ojos, quizás haciendo un poco de, no sé, de ademanes, pero los estudios han demostrado que nos comunicamos con estas tres vertientes. 7% de nuestra comunicación es la verbal, lo que yo digo. 38% de la comunicación es la vocal, que depende de mi tono, los matices y otras características que le doy a mi voz. Y 55% de nuestra comunicación depende de nuestras señales y gestos. No es que nos vamos a volver mimos aquí, vamos a hacer una obra, no, pero debemos tratar de transmitir algo con todo nuestro cuerpo y primordialmente con nuestras manos. Si los artistas tocan instrumentos, tocan la guitarra, tocan la batería, nosotros como oradores o como personas que comunican, utilizamos un instrumento primordial, la voz. Yo busqué el significado para que ustedes se llevaran un significado muy claro y es sonido que se produce con la vibración de las cuerdas focales mediante el aire que es expulsado por los pulmones y que sale por la laringe. El término también se usa para hacer mención a la potencia, el timbre y otras propiedades de dicho sonido. Quise ponerlo aquí resaltado para que ustedes tuvieran eso en cuenta cuando sigamos avanzando en el tema de hoy. Tenemos las cuatro Sion, que así yo les puesto, ustedes la pueden buscar en otros medios y quizás no le aparezca así, pero bueno, Shirley le puso las cuatro Sion, que son articulación, vocalización, dicción y proyección. La definición de cada una es así. La articulación, una de las más importantes, es una técnica vocal para lograr que no se nos trabe la lengua y encontrar la manera adecuada de pronunciar las palabras. Nuestro idioma español es uno de los más difíciles de entender en todo el mundo y tiene una variedad compleja de muchísimas palabras que tienen diversos significados y que tienen una pronunciación que aunque se vea muy sencilla, no lo es. Luego tenemos la vocalización, se refiere a la pronunciación de manera correcta y adecuada de todos los sonidos que pertenecen a una lengua determinada. Luego tenemos la dicción, esa específicamente se refiere a la forma de expresarse que tiene una persona. La dicción es única. Ustedes no pueden tener mi dicción, yo no puedo tener su dicción, no puedo tener la dicción de un primo mío, de un profesor o de una hermana. Es única. Y luego la proyección es la fuerza con la que habla o canta una persona de forma que su voz resulta alta o clara. Hay personas que no proyectan porque hablan demasiado bajo, por así decirlo. Sin embargo, con diversos ejercicios de oratoria pueden lograr tener una mayor proyección cuando estén hablando en una reunión o ante un auditorio que sea lo suficientemente grande. Oratoria, que es lo que yo estudié durante un año aquí en mi provincia natal, la romana. De manera simple y puntual, podemos definirla como el arte de la comunicación clara y objetiva con el público. Yo les quise poner la imagen de uno de los locutores latinoamericanos más reconocidos, también es actor de doblaje, y les puse, y les puse, nosotros no somos Mario Arviso y eso está genial. ¿Por qué lo dije? Porque ya que hemos hablado de la voz y vamos a empezar a hablar sobre la oratoria, muchas personas dicen, bueno, mi voz nunca va a llegar a ser así como aterciopelada, como yo escucho a los locutores en la radio. O bueno, nunca voy a llegar a tener la adicción de tal persona. Sin embargo, cada persona que comunica tiene un mensaje importante y más que cómo suena lo que decimos, es muy importante que sepamos la sustancia de lo que decimos. Por eso les puse un recordatorio que pueden leer acá. Hablar bonito sin sustancia no es tener buena oratoria. Créanme que en los años de experiencia yo he visto personas que hablan precioso y cuando te pones a prestarle atención y escuchar lo que están diciendo, tienes casi que taparte los ojos para entender realmente que si lo que ellos están diciendo vale la pena o tiene algún sentido. Hay personas que creen que buscar palabras que sean exóticas o rebuscadas, ya los va a poner como por encima de todo el mundo y al final terminan diciendo algo como, ¿cómo estás? Bueno, estoy con la fotosíntesis. Y claro, fotosíntesis es una palabra bastante rebuscada, pero no dice nada y no comunica de la manera que debería serlo según el contexto en el cual estamos. Bueno, voy a seguir acá. Muy bien. Este mensaje es fundamental y quiero que se lo lleven. Es un mensaje que he ido construyendo y siempre me gusta decirlo cuando me invitan a dar una conferencia acerca de oratoria o la comunicación. Lo mejor es tomarnos un tiempo para descubrir nuestra naturalidad dentro de lo estricto de la oratoria. Créanme que es bastante estricta. Los mejores oradores no suenan como robots, no dicen todo con el mismo tono, no hablan de la misma manera, tienen emociones. Los mejores oradores suenan indiscutiblemente a ellos mismos. Por lo tanto, ustedes pueden tomar una conferencia de Barack Obama y luego una conferencia de Shirley y obviamente cada uno va a tener su sello de identidad. Ustedes van a saber que es una charla de Barack Obama y una charla de Shirley Santana. Había una vez, quise ponerles este tema en específico porque es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Las historias se recuerdan y los datos no. Ustedes quizás salgan de esta charla y nunca apliquen lo que yo les estoy diciendo en esta noche. Sin embargo, ustedes van a recordarme quizás por mi esencia o por una historia que les dije. Van a relacionar un evento de su vida con la historia que está detrás. Por lo tanto, es tan importante que nosotros como comunicadores o como personas que quieren aprender a comunicarse de una manera correcta, utilicemos el storytelling. Las historias nos atrapan porque a los seres humanos nos interesan las vidas de otros seres humanos. Podemos situarnos en el lugar de otro, ver de otra manera y aumentar nuestra empatía por los demás. Así que ya saben, cada vez que vayan a presentar algo, que vayan a empezar a hablar ante quizás un público desconocido, traten de, bueno, incluir una historia por ahí que luego se relacione con lo que van a hablar y créanme que va a ser bastante diferente a simplemente exponer un tema ante un gran público. Cada vez que escuchamos una historia, nuestro cerebro empieza a segregar varios neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, son esos neurotransmisores que se comienzan a segregar cuando escuchamos una historia y luego se nos activa una campanita en el cerebro que nos dice, ok, cuéntame más, quiero saber de qué estás hablando. Dime más, o sea, ¿en qué terminó la historia? Por eso siempre cuando nos están haciendo una historia que es bastante entretenida, continuamos la conversación con, ¿cómo sigue? ¿Y en qué quedó? No me dejaste saber en qué terminó. Por eso la importancia de saber manejar el storytelling. Eso es un arte y les recomiendo que empiecen a leer y a descubrir un poco más de qué trata porque en la charla no nos vamos a enfocar tanto en él. Usar el cuerpo para comunicar. Mi gente, yo no les estoy diciendo que se pongan a bailar de repente, como que, mira, quiero venirte a hablar sobre la importancia de la educación en Latinoamérica con un cumbión. No, no se puede, pero sí debemos usar el cuerpo para comunicar. Y de ahí viene la importancia de los gestos que son convencionales o los gestos que son más tradicionales. Quise ponerles varios y darles ejemplos para que sepan la próxima vez que vean un orador por qué está utilizando los ademanes en ese momento y en esa parte de su discurso. El primero que tenemos es señalar o indicar, ¿sí? Para llamar la atención sobre una idea o un objeto. Usualmente lo utilizamos con el índice de la mano derecha. Luego tenemos dar o recibir. Presentar una idea que sea nueva. Extender la mano con la palma hacia arriba. Estoy dando una nueva idea. Rehusar o rechazar. Expresa desaprobación de una idea. Y es un movimiento oscilante con la mano. Usualmente lo hacen así. Negando. Los puños apretados. Indica la intensidad de un sentimiento. Puede ser ira o firme determinación. Libertad. Lo hacemos con el puño cerrado porque es una gran determinación. Precaución. Es apoyarse en una espalda que sea imaginaria para advertir un peligro. Podemos hacerlo de esta manera. Bueno, acá. De esta manera. Y luego, por último, pero no menos importante, tenemos división. Se pretende indicar la separación neta y clara de los hechos o ideas en varios grupos. Separar y acercar las manos entre sí. Fíjense cómo a medida que iba leyendo lo iba haciendo. Separar las ideas entre sí. Continuamos. ¿Quiénes son los oradores de ensueño? Mientras que un escritor tiene el derecho de ser difícil o incluso oscuro y dejarte con muchas dudas sobre el libro que acabas de leer, el orador tiene el deber de ser siempre simple y claro. Mientras más simple y más claro, mejor la comunicación que recibimos. Debe tener estos tres aspectos fundamentales. Integridad, conocimiento y confianza. Integridad, que crea en lo que está hablando y sepa que son palabras verdaderas o son palabras importantes para el público que la está recibiendo. Conocimiento. La cultura general da al orador un vocabulario variado. Mientras más leamos, mientras más cosas veamos, nuestro vocabulario se va a expandir de una manera maravillosa. Confianza y destreza. No merece confianza el que no sabe inspirarla. Por lo tanto, un buen orador, una persona que está intentando comunicar un mensaje, debe saber cómo actuar con confianza, cómo tener destreza para manejar su público. Comunicar más y comunicar mejor. Aquí van mis recomendaciones para concluir esta parte introductoria de la oratoria. Comunicar es saber escuchar. No podemos querer hablar si no escuchamos a la persona con la cual estamos conversando o no sabemos prestar atención al público al cual nos estamos dirigiendo. Conoce a tu audiencia. Eso es bastante importante. Yo estoy dando esta charla acá con ustedes y conozco al público al cual me dirijo, que son los ex alumnis de SUSY de los últimos años. Pero si estuviera dando esta charla para personas que van de 5 a 10 años, sería totalmente diferente. Quizás entraría con un video o hiciera muchas referencias a los muñequitos, como le decimos acá, o a los dibujos animados que ven todos los días en la televisión. Evita vicios del lenguaje. ¿Cómo identificamos los vicios del lenguaje? Son esas palabras que siempre decimos cuando no sabemos qué decir. Por ejemplo, pues, por el cual, por lo tanto. Son palabras que si están bien escritas en un texto, se ven bien. Pero que si utilizamos cada 5 segundos hablando, pues se convierten en vicios del lenguaje. Ve al punto sin usar palabras rebuscadas. Se me cortó ahí un poquito, pero es palabras rebuscadas. Muchas veces no queremos decir hola, sino que de repente queremos decir saludos muy cordiales, mis estimados. Pero el público no lo va a recibir de buena manera. Por lo tanto, vayamos al punto sin tratar de buscar palabras bastante difíciles de entender. Practica la coherencia, que es lo que digamos, tengo un principio, tengo un desarrollo y tengo un final. No dejemos a las personas con muchos hilos dentro de las cosas que estamos diciendo, porque se pierden y se pierde la coherencia. Transmite sentimientos al hablar. No somos robots, no estamos exponiendo en la universidad y aún así deberíamos hacerlo bien. Somos personas con sentimientos, personas apasionadas, que nos interesan los temas de los cuales hablamos. Por lo tanto, debemos transmitir sentimientos al hablar. Yo estoy dando una charla sobre un tema, pero si estuviera hablando sobre un tema que fuera quizás un poco más serio, un poco más triste, mi cara, mis ademanes, incluso el tono de mi voz debería ser diferente. Usa las pausas. Mi gente, aquí tenemos un instrumento que se llama carretilla, que es como algo que utilizan las personas del campo para llevar muchas frutas o víveres. Entonces, no hablen rápido. Si hablan muy rápido, las personas no pueden entender lo que dicen. Pero si hablan demasiado despacio, las personas se pierden y pierden el interés. Y de repente comienzan a dormir. Si ustedes no saben por qué, porque si ustedes dicen, hola, me llamo Shirley, gracias por estar acá, se pierde todo. La gente no le va a importar. Ustedes pueden tener la mejor idea del mundo y ellos no van a querer escucharlo. Por lo tanto, utilicen las pausas de una manera bastante coherente. Yo siempre las utilizo cuando estoy dando un discurso. Cuando acabo de dar una idea que es bastante controversial o que es la idea principal de mi discurso, me quedo en silencio y miro a la audiencia. Miro a diferentes lados de la audiencia para ver sus reacciones y para que ellos sepan que acabo de decir algo que es bastante importante dentro de mi discurso o dentro de mi exposición. Y luego, usa tu cuerpo para comunicar los gestos y las mímicas que sean eficaces. Entonces, no nos salgamos de este cuadro, nunca nos salgamos de este cuadro y más ahora que tenemos bastante charlas que son en la virtualidad. Tratemos siempre de estar enfocados y de no tocarnos la cara, nunca taparnos la cara, pero de hablar de una manera que se sienta natural, que no sea forzada. Si no sabes hacer muchas mímicas, comienza a practicar de a poquito o trata de poner las manos en una posición que se sienta cómoda, pero no la pongas nunca detrás de tu espalda o dentro de los bolsillos porque entonces se pierde la comunicación con la otra persona. Mi gente, el último consejo que ustedes pueden recibir para cualquier cosa de la vida es el siguiente. Práctica constante y esfuerzo consciente. Y eso aplica también para la comunicación. Todo lo creado puede ser mejorado, pero menos el aguacate. Ya es perfecto como está. Así que si usted no es un aguacate, si no es verde, si no sabe delicioso, pues practique todo lo que haga porque de seguro que puede ser mejorado. Ahora vamos a entrar a un punto que es bastante interesante y al cual quise dedicarle bastante tiempo en esta conferencia con ustedes. El pitch de negocios o cómo podemos hablar de las ideas que nosotros tenemos, de nuestros proyectos, de esas cosas que nos apasionan para llamar la atención de un futuro colaborador, de un futuro voluntario, de un futuro inversionista o de una persona que va a tener quizás las relaciones suficientes para poder llegar al lugar donde necesitamos estar basados en el proyecto o la idea innovadora que nosotros tenemos. Les puse acá, podemos tener el proyecto que cambiará al mundo, pero si no sabemos convencer a nadie de su impacto, estamos fallando. Créanme, muchas veces en competencias de negocios, competencias de emprendimiento, gana quizás el grupo que puso a una mejor persona a exponer o que llamó más la atención del público, no necesariamente el que tuvo la mejor idea. Entonces, para evitar que nos pasen situaciones parecidas a estas, vamos a hablar sobre el pitch de negocios y por qué es tan importante que todos sepamos cómo manejarlos, específicamente las personas que se dedican a proyectos sociales. Aquí les dejo esto y quiero que se lo lleven, si pueden anotarlo por ahí. Cuando estamos comunicando, cuando estamos hablando de nuestras pasiones, es bastante importante hallar la palabra precisa. ¿Cómo se halla la palabra precisa, Shirley? Me la invento, la saco de un libro, busco un diccionario. ¿Cómo lo hago? Bueno, es bastante sencillo, no se compliquen. Para hallar la palabra precisa al momento de hablar, debemos sentir, debemos vivir, debemos ver y debemos comprender aquello que estamos hablando. Si ustedes se ponen a hablar de un tema que no manejan, no van a tener confianza, no van a tener seguridad, no van a saber responder preguntas claves que le hagan. Por lo tanto, en cualquier proyecto en el cual necesiten presentárselo a una persona o al cual necesiten presentar a una comunidad, deben sentir, ver, comprender y vivir sobre todo aquello que están hablando. Crean en lo que ustedes dicen. Yo soy en varias ocasiones jurado de modelos de Naciones Unidas o de competencias de debate y siempre les digo el consejo a los participantes. Muchas veces puede que no entendamos lo que tú estás diciendo o tú mismo no sepas de lo que estás hablando. Pero si lo dices con seguridad, yo como público y como jurado me creo lo que estás diciendo. Mi gente, se ve de todo y a veces hasta hablan mentiras en este tipo de competencias, diciendo informaciones que no son ciertas, pero el jurado y el público les cree. ¿Por qué? Porque son oradores imponentes, que tienen presencia, que tienen seguridad en lo que están hablando, aunque se lo hayan inventado en los últimos cinco minutos. Vamos a hablar sobre el elevator fish, que en sus orígenes se llamaba elevator fish, el dulce arte de salirte con la tuya. Y no, mi gente, no les voy a hablar sobre cómo desobedecer a sus padres o irse por ahí y hacer lo que ustedes quieran. No, 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 no. Vamos a hablar sobre esa herramienta tan importante para los negocios. Este es un conjunto de ideas que lo abarca todo y que se pronuncia mientras estás en el ascensor con el gran jefe durante solo un minuto. Esta es una situación en la que estás conociendo a una persona que quizás nunca vuelvas a ver en tu vida, pero que es la persona precisa que va a llevar tu proyecto al próximo nivel o que va a aportar de una manera tan genial a tu proyecto que se va a convertir quizás en uno mucho más grande. Pero no tienes la oportunidad de invitarlo quizás a un almuerzo y durar dos horas presentando la idea. O no vas a tener el chance de poner una diapositiva y sentarte 40 minutos a hablarle sobre tu idea de negocio o sobre el proyecto que tienes. Por lo tanto, nos visualizamos cómo sería esa situación extrema donde tengo un minuto para presentarme, hablar sobre mi idea y pedirle a esa persona que colabore. El elevator pitch no es de uso exclusivo para los emprendedores. Sáquense eso de la mente. O sea, no es nada más para las personas que tienen una empresa grande o que están iniciando un negocio. No, todos podemos utilizarlos. Todas las personas pueden beneficiarse de esta técnica ya que cualquier idea, producto o servicio puede ser presentado en este tipo de modalidad con independencia de su naturaleza o de su contexto. Les puse acá esto que me parece genial y que debemos aplicarlo todos los días. Saber lo que queremos lograr, no hablar por hablar. Créanme, es genial hablar y es mucho más extraordinario que una persona le interese lo que estás hablando y preste atención a tus palabras. Sin embargo, no podemos desaprovechar las oportunidades y empezar a hablar por hablar. Empezar a hablar que no, que eso me pasó cuando yo tenía cinco años. No, no, no. Al punto. Y para eso debemos utilizar varias técnicas. Primero, conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar. Debes ponerlo en una oración. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué eso debe interesarle a la persona que lo esté escuchando? Luego, decirlo con un tono que sea adecuado para que el receptor o destinatario lo acepte. Si ustedes lo dicen gritándole a la persona como si estuvieran enojados, no les van a hacer caso. Si lo dicen con una actitud de desconfianza, tampoco voy a confiar en ustedes y en su proyecto. ¿Por qué debería hacerlo si ustedes mismos no están presentando la confianza necesaria para presentar ese proyecto? Luego, debemos tener presente, irlo diciendo de manera que el receptor o destinatario lo entienda a medida que lo oye. No como una carretilla, como ya les había explicado. O sea, no como si fuera un trabalenguas. Y debemos tratar de decirlo de una manera que sea entendible para esa persona. Podemos utilizar eso de conocer a nuestra audiencia. Si es un gran jefe, si es una persona de nuestra edad, si es una persona mayor, si es una persona menor. Adaptarnos a ese contexto. Luego, decir lo que realmente se pretende comunicar. Si ustedes vinieron a hablar sobre una botella de agua, no comiencen a hablar de un plato. Ustedes vinieron a hablar sobre la botella de agua. Así que concéntrense en decir las cosas que pretenden comunicar. Y por último, ensaya bien lo que dirás. ¿Es de elevator pitch? Ustedes no se lo van a inventar de la noche a la mañana. No, es una construcción. Es borrón tras borrón. Práctica tras práctica. Viendo qué me funciona. Viendo qué no me funciona. Viendo las cosas que sí pueden llamarles la atención a las personas que están escuchándonos. Les digo aquí cinco pasos para lograr un elevator pitch que sea genial, que sea maravilloso, que incluso ustedes se pueden encontrar con el presidente mismo de la república y les va a decir, sí, necesito estar en ese proyecto, dime qué necesitas. El primero es, identifícate a ti y a tu proyecto de idea. Fíjense cómo inicié esta charla. Les dije, soy Shirley. Me encanta hablar. Vine a enseñarles a ustedes cómo pueden comunicarse mejor. Ya saben quién soy. Preséntate diciendo tu nombre, tus apellidos. Es bastante importante que ustedes hagan a las personas aprenderse sus nombres y sus apellidos. No lo cambien, no usen diminutivos, no usen apodos si no es necesario. Que se sepan tu nombre y tu apellido. Es parte esencial de tu identidad y si crees mucho en lo que eres, las personas también lo van a hacer al momento que les estés presentando algún proyecto. El nombre de tu proyecto no puede escaparse. Si estás hablando de botellas de agua, pero de repente se llama Cool Water, habla sobre Cool Water y di el nombre para que se quede en la memoria de la persona. Y luego, ¿qué lugar ocupas en el proyecto? Bueno, yo soy voluntaria. Yo soy directora ejecutiva. Soy encargada de voluntariado. Soy encargada de finanzas. Preséntate. Segundo lugar, explica qué haces en términos de problema-solución. No me digas, no, porque esto va a revolucionar al mundo, que a la gente nunca le importa este tema, a mí me gusta mucho. Es genial, sí, es genial que te interese, es genial que te importe. Pero, ¿por qué debería importarle a la otra persona? Bueno, si lo presentas de problema-solución, la persona te va a escuchar. Si das una estadística que sea contundente, tipo, ¿sabías que el 50% de las personas de la comunidad de la Yaguita no tienen una educación formal? ¿Cómo resuelve en mi proyecto este problema? De tal manera, tu proyecto se enfoca en proporcionar una solución. Describe el problema que tienen las personas que necesitan tus servicios y la solución que tú les vas a aportar. En tercer lugar, tenemos, explica cómo lo haces y qué tienes tú o tu enfoque de relevante o diferente. Claro, no es que de repente se pongan a decirle todo, cómo te lo hacen específicamente. No, nosotros conseguimos ese apoyo de tal persona y luego de tal persona. No, no, no. Explica cómo lo haces. Bueno, lo hacemos llevándole educación virtual a las personas de la comunidad de la Yaguita. Lo hacemos a través de profesores que son voluntarios, personas que tienen ya un tipo de educación que les permite reunirse una vez a la semana en la casa de la señora Ana para que aprendan a tener una formación que sea universitaria. Así, sencillo, contundente, van al punto. Describe qué haces para solucionar el problema, aquello que haces es enrollado y qué te hace diferente a los demás. Si ustedes no tienen algo que los haga diferentes, entonces utilicen su personalidad para atraer a la persona. Tipo, ¿qué me hace a mí como miembro de este proyecto diferente y qué puede traerte a ti si vas a participar en él? Cuarto lugar, habla de los beneficios de tu servicio, de tu producto o de tu proyecto. Perfecto, utilizando las técnicas que dijimos al principio de comunicación, es importante que ustedes sepan qué va a ganar la persona que me está escuchando. Si invierte su tiempo o su dinero en ti o en tu proyecto, qué va a lograr. O sea, no es simplemente por hacerle un bien a la sociedad, lo cual debería ser motivo suficiente, lo digo acá, pero qué va a ganar. Va a ganar publicidad, va a ganar nuevos seguidores, va a ganar nuevos clientes. ¿Qué va a ganar esa persona? Debes estar claro qué quieres de la persona que cambie, digamos, su estado de A, el problema, a B, su solución. Y que eso le va a reportar una serie de beneficios a aquella persona que te esté escuchando. Puse una frase que se ve pequeña, pero que sí debemos tenerla pendiente. No podemos olvidarnos que el hecho de que trabajemos un proyecto social no quita el hecho de que las personas tengan un interés de por medio. Es importante que sepamos esto porque trabajamos de manera social, trabajamos con organizaciones no gubernamentales, con proyectos sociales y problemáticas que quizás no le interesen a la mayoría de las personas. Pero si un inversionista va a trabajar en un proyecto, qué interés, por qué le debería interesar, qué beneficio va a tener, por qué es tan importante que él deje su dinero con ustedes o deje sus recursos con ustedes o deje quizás sus aportes de conocimiento con ustedes y por qué no se va con otra empresa o por qué no se va con otro proyecto, por qué no puede utilizar su tiempo de una mejor manera. ¿Qué tienen ustedes que va a hacer que su costo de oportunidad sea mucho menor? En economía utilizamos el término costo de oportunidad para mencionar aquellas cosas que intercambiamos por un tipo de producto o de servicio que estamos obteniendo en este momento. Por ejemplo, si ustedes los invitan a ir al cine y ustedes justo a las 7 de la mañana del otro día tienen un examen final importantísimo, su costo de oportunidad en ese momento para poder aprobar el examen es dejar de salir al cine con sus amigos. Entonces, siempre deben decirles a las personas, tu costo de oportunidad conmigo va a ser mucho menor que el costo de oportunidad que vas a tener con otra institución. ¿Por qué? Porque te vamos a brindar esto, 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 esto. Y deben hablarlo de manera personal. Recuerden que cuando estamos hablando con empresarios, muchas veces ellos quieren irse rápido a los números. Dime, ¿qué beneficio? ¿A cuántas personas voy a impactar? ¿Cómo? ¿A cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a tener retorno de la inversión? Esos si están trabajando con un proyecto que sea con, bueno, con fines de lucro. Si es en fines de lucro, pues deben tratar de cambiar esos beneficios y que sean diferentes. Tipo, ok, vas a estar brindándole oportunidad de adquirir una educación a 50 personas de esta comunidad. Que si la proyectamos en 10 años, son 10 personas, son estas 50 personas, digamos, que no van a ser pobres, que van a salir de la comunidad la yaguita, que van a aportar nuevos impuestos, que van a comprar en tu empresa. Cositas así son bastante importantes. Vamos al último paso, pero que quiero, miren, que si ustedes se van a sacar algo de aquí, que sea eso. Haz una llamada a la acción. Tú no me puedes hablar de tu proyecto y decirme todas las bondades que tiene tu proyecto si tú no me dices qué tú necesitas de mí, qué tú necesitas, dinero, exposición, bueno, que me presentes a otra persona, qué necesitas, mi conocimiento, dime qué necesitas. No puedes terminar el elevator pitch si tú no le dices a la persona qué necesitas. Bueno, yo necesito una reunión con usted, bueno, yo necesito conocer a su socio, necesitamos esto, bueno, necesitamos una inversión de tal monto, de tal monto y de tal monto. Debes decirle a la persona qué van a hacer. Eso ustedes lo pueden incluso trabajar para redes sociales. Cada vez que suban un video acerca de su proyecto, siempre díganle a las personas que ven ese contenido en redes sociales qué van a hacer. ¿Quieres que compartan? ¿Quieres que entren al link? ¿Quieren que se unan a un challenge? ¿Qué quieren que hagan? ¿Que donen al proyecto? Si tú no guías a las personas que te están escuchando hacia donde tú quieres que vayan, nunca van a llegar, dicho sea de paso, porque van a estar perdidos y no van a saber qué hacer. Te quiero ayudar, pero no sé cómo. Yo creo que ya con esto hemos terminado la presentación del día de hoy. Yo encantada de poder comunicar un poco de las cositas que yo sé y que he aprendido a través de los años y qué mejor manera que hacerlo como ustedes. Les dejo esta frase que, bueno, me salió el año pasado y que he venido utilizando en todo el camino. Las ideas mueven al mundo, eso es cierto, pero son las acciones que transforman nuestras realidades. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Shirley Santana Herrera. Y nada, creo que ahora vamos con Ricardo con las preguntas y me despido diciéndoles que gracias mil. Shirley, muchas gracias. Muy informativo, excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno, al público, ¿tienen preguntas para Shirley, por favor? ¿Algo que les interese saber? Vamos a esperar un momento. Sí. Shirley, varias personas han preguntado que si es posible tener acceso al material ya la presentación, el PowerPoint, ¿se puede compartir con ellos? Claro, yo la voy a descargar, le voy a hacer unas modificaciones, la voy a descargar y se las envío para que la hagan llegar. Yo contentísima de que utilicen ese material y lo sigan reproduciendo. Muchas gracias. Y otra persona también preguntó, Grecia preguntó sobre el video, pero ITD lo está grabando, ¿no? Entonces tenemos que esperar cuando ellos decidan y cómo lo van a distribuir, lo van a hacer llegar. Pero esto ahora mismo está siendo grabado, ¿sí? No, es un alivio. Yo no lo he estado grabando, no pude grabarlo. Muy bien, muy bien. Eso. Y al público, a ver, preguntas, ¿quién se anima? Tienen preguntas para Shirley, muy informativo, ¿no? Pónganse activos con lo que acabaron de aprender, no sean tímonos, díganme, ¿qué necesitan saber? Muy bien. Vamos a esperar un momentito y como siempre mis estudiantes, si no hay crédito extra no se motivan, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ey, no los culpo, a ver, ese es una buena ventaja. Oh, sí, mira, Cintia, muy bien. Gracias, Cintia, crédito extra para ti. ¿Cómo mejorar la seguridad de una charla? Al dar una charla, Shirley. Muy bien. Lo primero que les quiero recomendar es que siempre tengan un guión. Les dije que deben ser naturales, pero no les dije tampoco que se pongan a improvisar de un momento para otro. Ah, bueno, no, yo me sé ese tema, lo voy a decir como me salga, no. Preparen un guión. ¿Qué quieren decirle a su audiencia? Es necesario que lo pongan por escrito y que lo vayan revisando. Practiquen en el espejo cuantas veces sea necesario. Practiquen una y otra vez. Bueno, esa palabra me es muy difícil decirla. ¿Cómo la cambio? Bueno, este saludo no se siente tan natural para esta audiencia. Déjame cambiarlo por un, hey, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy tal persona. Otra cosa es que se graben. Muchas veces hacemos como que unas mímicas, como estamos tan acostumbrados a utilizarlas, no nos damos cuenta. Entonces, si nos grabamos, podemos repetir esa grabación y ver cuáles cosas fallamos. Y pidan feedback. Pongan a su primo, pongan a su hermano, pongan a su mamá, a su papá, a su abuela, a su abuelo. Pónganlo a escucharles, que quizás ellos se cansen en un momento, pero algo les van a decir. Les van a decir, bueno, mira, yo no entendí cuando tú dijiste esto. Quizás el público no lo entienda. Y otra cosa que les quiero decir es que comiencen a hablar. En cualquier oportunidad que tengan, hablen. A comunicar, se aprende hablando. Por lo tanto, si están en la universidad, utilicen el momento y participen. Ya van a tener una experiencia y confianza para cuando lleguen a una audiencia quizás de 50 personas, ustedes pueden hablar como que son sus mejores amigos. Y otra cosa, cuando den una charla, dependiendo del tono que sea, si es más serio, si es un poco más relajado, traten a su audiencia como si fuera una conversación. Traten de visualizar a una persona en la audiencia que ustedes quizás conozcan o que les sea afable. Y digan, bueno, este es mi amigo. ¿Cómo yo le voy a explicar este tema, mi amigo? No les voy a decir que imagínense a la audiencia en ropa interior, porque es súper raro. Yo siempre lo veo, pero no lo recomiendo. Como que mejor traten de buscar un punto medio para ver a las personas y buscar un punto de confianza. No salirse de su zona de confort en el momento, pero ir practicando día a día. Muchas gracias, Shirley. También alguien hace una muy buena pregunta. Y él dice, bueno, pregunta, ¿cómo podemos desarrollar habilidades lingüísticas y orales en niños y adolescentes? Bueno, aquí está, leyendo. Lo digo siempre y no es porque yo ame los libros, pero no hay mejor manera que desarrollarla que no sea leyendo. Tienen que exponer a los niños a una literatura. Claro, siempre les digo que sea acorde a su edad. No pueden poner a leer un niño de ocho años, Don Quijote, versión extendida de la RAE, porque no lo va a entender. Entonces debemos buscar este tipo de historias que los inspiren, pero que sean para sus edades. También podemos hacer como que varias prácticas que yo utilizaba cuando estaba más pequeña. Anotaba palabras que eran difíciles, les buscaba el significado y la ponía siempre en la puerta de la nevera o en un sitio donde yo siempre las viera. Entonces trataba eminentemente de utilizar esa palabra en esa semana. Si aprendía, digamos, oftalmólogo, bueno, ¿cómo puedo utilizar oftalmólogo en una conversación en mi semana o en mi día a día? Y aunque a veces no hacía sentido en ese momento, yo con nueve, diez años, pues la ponía en la conversación a ver qué salía. Así que creo que eso responde a tu pregunta. Muy bien. Y además pregunta, si tienes un libro, él dice, ¿puedes recomendar un libro de adicción y oratoria? Ok, muy bien. Lo primero que les voy a recomendar es el libro Storytelling Mágico, que no recuerdo de quién es, pero pueden buscarlo. Storytelling Mágico en Amazon creo que está. Es un libro que habla sobre el storytelling y también habla sobre la importancia de una buena redacción y de una buena comunicación. Yo no he leído muchos libros que tengan que ver con comunicación, si les estoy sincera. Me he dedicado más como que a obtener las clases presenciales con mis maestros cuando se podía y bueno, a practicar ya en los medios de comunicación. Pero sí creo que hay muchísimos. Creo que hay una enciclopedia, déjame ver, que tengo por acá, que es de norma, que se llama Cómo hablar en público. Voy a pedirle a producción que me la pase. Producción, producción, traiga ese libro por favor, producción, aquí me lo piden. Es una enciclopedia de norma que les puede servir muchísimo o cualquier libro que hable sobre la buena comunicación, yo se los recomiendo. Aquí está, se llama Cómo hablar correctamente en público y es de norma. Me lo regalaron cuando era bastante pequeña, así que los recomiendo. Aquí en República Dominicana tenemos una escuela de oratoria que se llama Otto Rivera y ese señor escribió un libro que es magnífico, pero no sé si se encuentran en los otros países. Así que pueden verificar si pueden encontrarlo por ahí. Se llama La educación de la voz de Otto Rivera y créanme que les va a encantar. Muchas gracias, Shirley. Y cambiando un poquito de tema, ¿alguien tiene preguntas, tiene sugerencias para una entrevista para scholarship, por ejemplo, como Fulbright? ¿Sugieres también una especie de guión o consideras algo más personal o más serio y profesional? Ok. Algo que me ha funcionado para las becas, incluso me funcionó para Susie, que si no, no estuviera en Susie, es siempre contarle una historia que sea inspiradora, pero que tenga un poquito de gracia a la vez. Digamos, una vez que te pasó algo vergonzoso, pero que aprendiste algo de eso. Trata de cuando te hagan una pregunta sobre tu persona, nunca responder el típico soy responsable, me encanta aprender, soy la persona más disciplinada que van a conocer. Créeme, hay 500 aplicantes que van a responder que son responsables y que son la mejor opción que van a tener, pero tú debes, bueno, debes sobresalir de alguna manera. Entonces, cuando te estés introduciendo, trata de hablarle de algo que les llame su atención. Digamos, te voy a hacer esta historia de cuando aprendí quizás a correr la bicicleta y cómo eso me ha ayudado a formarme en el ser humano que soy hoy y por qué soy la mejor opción para esta beca. Siempre escucha las preguntas que se están haciendo las personas que están aplicando. Aunque se escuche una pregunta súper fácil como, ¿cómo estás? o qué estudias, utiliza cada pregunta para desarrollarte. No des preguntas erradas. Si te dicen qué estudias, no respondas, yo estudio economía. Y ya, no. Diles, bueno, yo estudio economía porque desde que tenía 14 años a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con el comercio internacional, con la exportación. Y hoy en día me he dado cuenta que es la carrera que me apasiona. Utiliza cada oportunidad para hablar más sobre ti, pero tampoco seas demasiado egocéntrico o no digas como que tú eres lo mejor que ha pasado por esa beca. Trata de sí resaltar tus cualidades, pero con humildad. Hay un grupo de preguntas que es usual que te hagan en las becas, tipo, ¿cómo te defines? ¿Cómo estás? ¿Por qué has decidido estudiar esta carrera? También te preguntan por qué eres como la mejor opción para nosotros, a diferencia de cualquier otro candidato. Y esas son preguntas muy personales. Que no quisiera que respondieras como un robot, de que la tengas anotada y diga, bueno, déjame leerla, rápido, para ver. No. Trata de sí saber en esencia qué quieres decir, pero modifícalo. Porque es seguro que ellos te quieren a ti por tu personalidad y porque algo nuevo le vas a traer a la oportunidad de la beca. Muy bien. Muchas gracias, Shirley. Y Nadine hace una pregunta interesante. Tiene que ver también un poco con proyecto y emprendimiento social, ¿sí? Él quiere saber, bueno, primero que le encantó muchísimo el tema. Y su pregunta es, en el caso que la persona tiene buenas ideas para montar un proyecto, pero no tiene ninguna herramienta para empezar, ¿no? ¿Qué puedes recomendar? Buenas ideas, pero no hay unas herramientas. Ok. Esa parte es bastante difícil. Pero algo que yo aprendí el año pasado precisamente y que todo el mundo debería aprender es que siempre tenemos recursos. Y quizás no sean recursos económicos ni recursos materiales, pero tenemos un recurso. Si eres bastante inteligente, utiliza eso a tu favor. Si sabes hablar, utiliza esto a tu favor. Si a ti lo que te sucede es que tú haces muchos amigos desde cualquier momento, desde que una persona dice hola, de repente se convierte en tu mejor amigo, úsalo. Utiliza tus conexiones. Utiliza las cosas que tienes ahí. Hay un tipo de innovación que se llama frugal innovation, que es innovación frugal, que se está utilizando en muchísimos países como la India. Es, en vez de pedir altos fondos para yo hacer cualquier cosa, es tratar de trabajar con lo que tengo y ver cómo innovo a partir de lo que ya existe. Entonces, eso es algo que te puede servir a ti. Si no tienes los recursos económicos suficientes, te recomiendo sobre todo que busque personas que crean en el proyecto igual que tú y que estén dispuestos no simplemente a darte unos fondos económicos, pero a dedicarte tu tiempo. Una persona que te dedica su tiempo te está dedicando a algo que nunca va a poder recuperar, porque el dinero se recupera, todo lo otro se recupera, pero el tiempo no se puede recuperar. Personas que crean en tu proyecto y que estén dispuestos a que si no hay ningún beneficio, seguir contigo hasta que se pueda visualizar los primeros beneficios de ese proyecto junto contigo. Eso, muchas gracias, Shirley. A ver, ¿alguien más se anima con otras preguntas? Vamos a esperar un momento. Muy, muy, muy buenas preguntas, ¿no, Shirley? Sí, ese público me encanta, de verdad. Muy buenas preguntas. Sí, muy, muy buenas. Y en lo personal, ¿estás trabajando en algún proyecto? Bueno, actualmente estoy trabajando con Naciones Unidas de República Dominicana, específicamente desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. Nos estamos enfocando en todos los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva de las personas de la región sur de República Dominicana. A nivel personal, también tengo un proyecto que me apasiona muchísimo y que surgió a finales del año pasado. Se llama Spooks by Shear, es una tienda virtual de libros que también busca crear una comunidad de lectores en la región este de República Dominicana. Buscamos libros de segunda mano que sean lo suficientemente accesibles para cualquier tipo de personas. Y también hacemos donaciones de libro. Lo que me interesa tanto de ese proyecto y por qué quise hacerlo es que aquí en República Dominicana existe una sola librería grande y está en la capital de República Dominicana. Quien quiera libros específicos no va a poder llegar allá. Y cuando llegas allá quizás cuestan un dinero que tú como estudiante o que tú como una persona normal no tienes. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo capturar esos dos problemas y darle una solución? Y de ahí nace esta iniciativa. Ya llevamos un año, tenemos bastantes seguidores desde toda República Dominicana que nos siguen en todo el contenido también educativo que hacemos y eso me encanta. A nivel personal, sigo trabajando en los medios de comunicación. Actualmente soy la voz comercial de una empresa de turismo desde Punta Cana. Y todas las voces comerciales que vayan a escuchar de esa empresa es hecha por una servidora. Lo que les recomiendo es que trabajen en aquellas cosas que les apasionan. Incluso si el tiempo no les da, uno siempre saca tiempo para las cosas importantes. Quizás dos horas menos de sueño te van a pesar ahora, pero cuando ya estés logrando esas cosas que tanto querías, vas a agradecer haber hecho ese sacrificio. Muchas gracias, Shirley. Y Nadine, tiene otras preguntas para ti, pero ¿puedes poner la imagen, la presentación, donde estaba tu información de contacto? Ok, está aquí. Creo que es la primera. Voy como que a cerrarla para poner la primera acá. Me presento. Ahí está mi Instagram. También me pueden escribir a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es mi nombre, arroba gmail, Shirley Santana Herrera, arroba gmail.com. Y ahí pueden ver mis medios. Tengo Instagram, tengo LinkedIn. No puse mi Facebook porque no lo utilizo. Así que me pueden mandar un mensaje por cualquiera de esas redes y yo con gusto les respondo. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Bueno, alguien dice que no escuchó en un principio que estudias, ¿no? ¿Qué te ayudó en tu educación para tener efectiva educación? ¿Qué te ayudó para tener una efectiva educación? Muy bien. Yo estudio economía. Toda la educación formal e informal que he tenido en mi vida ha sido gracias a becas. Además, tengo que agradecerle eso a Dios y a mis padres que me han dado la suficiente interés para siempre hacer sacrificios y buscar un tipo de oportunidades que me provean una educación de calidad, pero que me provean una educación que sea accesible para la vida que llevo y la vida que me ha tocado vivir. Así que estudio economía. Incluso fui becaria de la universidad y también estudio muchísimas cosas en mi tiempo libre a través de cursos y formación virtual. Ahora mismo me estoy especializando en planificación estratégica, mucho por mi trabajo y mucho porque también es el tema que me interesa. De ahora en más, quiero dedicarme mucho a la economía social y al desarrollo económico, así que van a ser los temas en los cuales me enfocaré en los siguientes dos años. Muchas gracias, Shirley. Muy agradecidos por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido de mucha ayuda para todas las personas que han visto y para mí también, Shirley. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y al público. Muchas gracias también por asistir y vernos también y pasar un rato. Buenas noches. Nada, muchísimas gracias, Ricardo. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo aquí con mi pin de Miami University siempre, cerca de mi corazón. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Ricardo. I'm very pleased to be here with you all today. It's a pleasure to share a little bit of my knowledge. And I'm going to do my presentation, but feel free to go sending questions on the QA tool here at Zoom. And I will be happy to answer it all by the end of the presentation. So, to start, we are going to talk today about fundraising. So, about how to create a community with your donors to get to more people and to raise more money for your projects. But I'm going to start by introducing myself a little bit so you know who is here talking to you. So, I'm Bianca. As Ricardo introduced, I live in Brazil, in Goiânia. And currently, I am at two projects, Grifa and Oasis de Sonhos. Grifa is a startup and Oasis de Sonhos is a nonprofit organization. And I am a Suzy alumni, as you are. So, I'm pretty happy to be here again sharing a little bit of what I learned there and what I'm still learning on my journey. And I also like to start telling who I am by my story. So, telling a little bit about my journey so you can know me more and understand how I came to be here talking to you now. So, I like to say my journey started in 2014. I did high school in Canada at this year. And while I was there, I was facing so many differences from what we have here in Brazil. One moment that I'll always remember is one day when I was coming back from school. I took the bus every day to go to school. And while I was waiting for the bus, I saw a man. He was drunk. He was not well. And I was sitting and he tried to sit by my side. But when he tried to sit, he missed the bench and he went to the floor. He fell. And what happened at that moment was something I could never imagine happening here in Brazil. Everybody who was on the bus station stopped and went to help that man. They helped him sit. They bought him water, bought him food. And I kept thinking, why? Why wouldn't this be the same in Brazil? Why in Brazil would people look at him and not help? Why would people even laugh sometimes about it? And I think this moment was very important for me because it was when I realized I had to do something to solve those issues because I was worried about it. I was annoyed by that reality. So I should do something to help. Then, the next year, I came back to Brazil in 2015 and I entered university. And while I was at university, I had the opportunity to get a scholarship to work at the social incubator. It was meant to help the waste collectors. They had co-ops, cooperatives, where they worked together to sell the waste to recycling. I was on the juridical part of the incubator, but it was there where I learned what is social entrepreneurship, shared economics, creative economics, and all these concepts. So it was there where I discovered that my eager to do better and to improve the world was something that could be profitable in the future and that I could work with. So that's when I started naming who I was as a social entrepreneurship. In 2016, still at university, I started my own non-profit organization. It's called Oasis de Sonhos. In English, it would be something like Oasis of Dreams. And what we do is that we get people together. We do mobilizations to rebuild and to revitalize places like school, orphanages, libraries. So we go together with these people. We get donations for the materials, paint, pallets, wood, everything we need to make a totally different place, more colorful and more open for people to come. So there was where I started my own project and I started doing something and feeling that I was doing a difference. In 2018, I started to involve more with entrepreneurship. So I started an internship at Sempera Indi. It's an entrepreneurship school, a school of innovation and technology, marketing, finance. So all these topics we know that are important if we have our business or if we have a non-profit, for example. So I learned a lot while I was there. And I also, at the mid of 2018, beginning of 2019, started my startup, Grifa. And what we do at Grifa today is exactly what I'm going to tell you through this presentation. So we work with fundraising. Today, we are a platform where you can go with your non-profit organization, enroll there, and have all the tools in order that you can create your own donation club and create communities. So what I'm going to explain here is a little bit of our methodology. So what we do to get to the project and to get to fundraising. And it started the idea in 2018. The execution started in 2018. Actually, our website was launched while I was at Susie. So it was very nice. My team was doing everything here in Brazil. And officially, we started last year. So we did all the documents, the bureaucracy that are needed here in Brazil to open a company. And in 2019, I had an opportunity that I know you all know is life-changing and it's unique. I went to Susie, the study of the U.S. institutes. And I believe that was also a life-changing moment in my life because I started to learn more and to realize we could do better here in Brazil than we were doing. I already worked with the third sector. I already knew I wanted to do fundraising. But there, I realized it was possible and that I could do it. And I got more tools and more knowledge to be able to do so. So at my program, I got the mini-grant, one of the mini-grants, to do an event here in Brazil. And I did a sustainable NGOs event. So it was an event turned to nonprofit organizations to help them thinking about themselves more strategically. I don't know if it's the same reality we have here to your countries. But here in Brazil, we have nonprofits that don't look at themselves as businesses. I know they are not businesses, but I believe they should look at everything more professionally in order to generate more impact. And while I was at the U.S., I saw that. I saw that nonprofits were doing that. They were thinking more strategically, more professionally, and they were achieving more. So I tried to bring a little bit of it here to Brazil. And last year, we had the pandemic. You all know everything that happened. So I started a program on entrepreneurship. It's called Bora Agora. In English, it would be something like, let's go. So it was for a woman to start their own businesses by their own, all mothers, all black women. So to help them to have the tools to start something, to get money into their houses, to have food on the table. And this year, so 2021, I have a new challenge. And I'm starting a master at the same university I graduated on public policies. So I wanted to tell you this journey so you could see how I got here, how I know what I learned. And I'm going to share a little bit of everything with you. And I'm going to start talking a little bit about marketing, movements, social marketing, impact, new power. So a lot of concepts. Don't worry. Everything will make sense. I have examples as well. So you can replicate that in your own organizations if you want. So let's start talking about social marketing. Or as I like to say, how to engage people in ideas or in causes. So how you start talking to people, how you start chatting to people so they know what your cause is. And more especially, they got engaged with it. I don't know how many of you are aware of the concept of marketing. How many of you are familiar with that? But I'm not going to go deep into marketing. I'm going to go deeper into movements and into social. And I want to start talking about what we are living right now. I brought this quote from Joshua Topolsky. And he said that we live in the update era. And I know you all know that. We are all the time on social media, on Instagram. We like something. And the next second, we are seeing a totally different thing. And we forgot what we saw before. So the generation we have now, the generation who was born on the internet, we are eager for changes. We change all the time. We are always looking for the new brand we are going to love. We are going to follow. And then we leave it. We just find something. We love it with our hearts. We love it passionately until we stop loving because we forget or because we see something more interesting. And after that, we move on. And that's why it's so hard and so important for us to talk about social marketing. Because we want to be different from that. We don't want people to forget about our projects, about our causes the second after everything happened. We want people to stay connected and to keep with us. So that's why I bring this difference here. The difference from a movement and the difference from a campaign. When we talk about campaign, it's something that hasn't started, a middle, and an ending. So we start with a call to action. We tell people what we are doing. For example, a fundraising campaign. So it starts today and it's going to end by the end of the month. And we have a lot of actions we do here in the middle until we get to the final day and we see how much money we got. But we also have movements. Movements are always an increasing line. We start here, but it grows. And it grows, 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 and we lose crack of it. And when we talk here about social change, what we want to have is this. A movement full of campaigns inside it. So people are always being provocated to keep being with us, to keep working with us. So we have campaigns in the middle for them not to forget we are here. But they are in movement. They are with us. They work together. They are connected. So it goes on. And we keep the same people with us within every campaign we start. And when we are going to start thinking about this, so when we are going to start creating this movement, because here the theory is everything is beautiful. And I usually say that the paper accepts everything. So here I'm telling you this. But how do I do that, Bianca? How do I start? And what I want to show you first is how our connections are made. So how we are able to get to these people. When we analyze the public, we usually have a graph like this. Here we have us. So the people who are working on the project, you, yourself, who created it or who is part of it. Then we have the sympathizers. So people who like the project, they want to work together with us. They are there. They contribute. We have some people against. Usually it's going to have some projects not. But usually there is somebody that doesn't like you that much. Especially if it works like with minorities, climate change, things that have something winning, something from it. So we have these people against. But the majority of the public, they are indifferent. They don't know about you. They don't care about you. They are just waiting for you to get to them. So the public we have to work is this one here. We have to keep the sympathizers with us because we already have this public and they can work with us to get to more people. But we can also get to the indifferent people. And this can be explained in this participation triangle. So here we have the owners, the drivers, we, as I said before. We have the super participants who are these people who are sympathizers, who already know the cause and they are close to us. And we have the participants, the sympathizers, these, sorry, these indifferent people who want to know more and to be with us. And how do we get to these indifferent people to make them participate? I brought here a quick video. Maybe some of you have seen this before. It's a TED talk about how to create a movement. It's not talking exactly about social projects, but I think it's a really good way for you to start thinking about how a movement starts. It's like a two-minute video. It's in English, but I'm putting the subtitles here as well. So you can follow. But the important thing is to get the idea. And after, I explain a little bit more. So I'm going to play it for you. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under three minutes and dissect some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers. Because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out. They won't be ridiculed. But they will be part of the in-crowd if they hurry. So over the next minute you'll see all of those that prefer to stick with the crowd. Because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first and he'll get all the credit. But it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, Ted. Thanks. What I really like about this video is that we can really understand the entire idea of how we start a movement. So first, we have the lone guy. It would be us. So it's the person that goes there and starts talking about a topic, starts spreading the word about a cause, saying, hey, let's help the animals, let's help the climate, let's help the woman. And so this person starts and then more people go. And when these other people come, this second and the third guy, they are the sympathizers. They are the super participants, the people who join the movement as similar to the leaders. So they are equal. They go together and they start spreading the word and getting to more people. And in the end, as you saw, they got to a big crowd dancing the crazy dance together. But they were a movement. And it always started with one person. When we talk about our organizations, it's pretty much the same. We start with one organization, with one people that's going to start something and spreading their words and getting to more. So we have this rule here that is called 1-9-90 rule for engaging people. So this first 1% are usually people who are engaged in the solution itself. So people who work in the organization that are there together, that they are thinking strategically in everything they are creating. They are the leaders. And this 1% is able to get to 9% usually of other people. So they are able to get to a bigger crowd. So to the other first dancers that went there and danced with that guy. And after, these 9% are responsible to get to the other 90. So it's usually, it's basically impossible for the first group, for the organization itself, to get to this 100. One person alone cannot get to a lot of people. They can get to a big number. But if they use some other people to help, some ambassadors, some friends of the organization, doesn't matter how do you want to call it. But if you get more people helping, spreading the word, you are more, usually you are going to succeed more. So you can get to more people with these persons in between. So we have this 1% that gets to 9% that gets to 90. It's also explained in another rule. I'm sorry for that. I wasn't able to find this picture in English. But I'm going to explain to you. It's called the weak and the strong ties. So what we have here is basically the same we have here. We have some people. So every single point of this is a person or organization that you are connected with. These black straight lines, they are the strong ties. And we also have these weak ties. As you can see, we can only get to this big movement, to this big group of people because we have the weak ties as well. The strong ties are important, but the weak ties are also important. So it's not only important to get to influential people, to important people. It's what is necessary is for you to get to more and more and spread the word in a way that everybody knows what's happening. And they know how to invite other people to dance. It doesn't matter here who was the first point, who started the ties. What matters is that we have a lot of people dancing. And that's what we have to look for when we are trying to get to fundraising or to get people to know organization and to fight our fights with us. And to do that, it's usually necessary to have a message that we call ACE. So we have a message that is able to get to more people because it's actionable, connected and extensible. And here I would like to tell an example that I believe all of you have seen a day, like some years ago, I think it was in 2016, that was happening on Ice Bucket Challenge. I think you all heard about it. So people getting a bucket full of ice and throwing on their heads. That was a movement. And that was actually a movement to raise awareness on ALS. So it's a newness. And they were doing that challenge so people could donate to the organization. So they could donate to fight ALS. And what they did is that they created a message exactly with these three characteristics. So it was actionable. It encouraged a concrete action. So you should throw the ice bucket and then you should challenge somebody else to do the same and do a donation. So we had to do all three in order to complete the challenge. It was connected because we saw a lot of people doing the same as you did. You saw Bill Gates throwing a bucket full of ice on his head and you did the same at your house. So you felt as equals with these other people doing the challenge. And it was extensible because every person who got the challenge, who was challenged by another person, they could customize and add it to their own way of doing it. So some people got the bucket, some people pushed like a cord and then their eyes felled. So people could do it in different ways and then everybody was trying to make it better and to get to more people and to raise more awareness about it. So it's important to have a message like this, that people can connect, that people can do something, usually that they have some fun. So if people laugh, probably they are going to get to more people as well, so they're going to spread the word and that they can do it their own way. So they can personalize that to what means to them. And everything I said here has a fundament in a book. It's called The New Power. I'm going to explain a little bit very fast, very quickly, the fundamentals of The New Power so you can understand a little bit more. But here I give you the tip. If you like what I'm talking about, if you want to learn a little bit more about it, I suggest that you try to read the book. It's a quick book. It's interesting. I like it. It has a lot of examples and stories, so it's very good. And it has e-books, versions and everything. But I'm going to explain what is important here for what we are going to talk about the donation clubs. So we know about the message we want to get and we know we want to start a movement. But what has The New Power, something related to that? The New Power says that we live today in a shift of powers. We are coming from the old power values, so from the old power movement to the new power movement. In the old power, what we had was like currency. I gave you money and you gave me something back. So once I gained the power, it was mine. I would keep my power to me and the much more power I had, the better. So I was trying to get more money, more sellings, more power, more people following me. The focus was on myself, on the organization, on the person itself. The New Power is different. When we talk about New Power, it's like current. What is important here is not what I sell and what you buy. What is important here is the connections we make and how we do it together. So the New Power is all about participation. It's all about being part of something and feeling that you can do something. Without the connections, without people working together, it doesn't work. Good examples we have of New Power nowadays that I know, you know, are like Airbnb. So you can put your apartment there and other people can go and stay at your house. You build things together. You collaborate. We also have Lego. They had a big change, a big shift from the old power values to the new powers. So now they have conferences. People can collaborate to create new products, new collections of Legos. They have big expositions to show what they build. So people participate in what is happening. And the participation is essential when we talk about New Power. Because in the old power behaviors, as I said, it was all about complying and consuming. That were the important parts. And when we shift to the New Power, you can see we have a lot of other steps. So a lot of other ways to engaging in something and to being part of something as well. So peer coordination and mass participation are like the main points when we talk about New Power. And the participation scale in New Power goes like this. We start with consuming, with consumption. The first moment you get to know the cause, the product, the organization, in our cases, or the nonprofit. So I get to know, I consume the content they have on their website. I start knowing how they work. I start raising awareness about it. And then I start sharing. I share the content with other people. I post it on Instagram. I post it on my Facebook. I use social media or other means for people to get to know what I started to know about. After that, I can start shaping. So I can start making that thing that is happening my own way. A good example of shaping we have in our generation is TikTok. We have a lot of challenges in TikTok all the time. You can see a video and then you shape the video to do it your own way. After shaping, we have funding. So I already know the organization. I shared everything they had. I did one or two challenges they proposed. And then I start putting money on it. I start endorsing what they do and funding the cause so they can do better. A good example of an organization that does that is Kickstarter. You can do a crowdfunding for a project, for a startup, for a social organization. So you can get people to believe what you are doing, believe in you, believe your idea, and make it bigger. After we have producing. So people start also to giving content to your organization. If we are talking, for example, about a climate change organization, they start raising awareness about the problem. They start sharing with other people. So they also get worried with everything. They shape the content to explain their own ways. They start to post their own stories on Instagram explaining the problem. After they start giving money for it to happen, or they start funding even with volunteering with their time. And then they start producing content. They start producing ideas, giving you tasks to put on your blog. So they start collaborating for you to get to more people and to get bigger. And in the end, we have the co-owning. It doesn't always have to happen, but it is a step as well. It's what we have, for example, with Wikipedia. Wikipedia is owned by everybody who is there. Wikipedia and Linux. Every person can go there and update something, change a topic, give a new definition. So everybody can help. And they have a complete or personal ownership of that. Sometimes they even get money from that. So here is the scale, the engaging curve we have when we talk about new power. But everything I'm saying here is meant for this part. The new power of fundraising. So I said I was going to talk about donation clubs. So how do I use everything I said before? How do I use all this thing about movements, about the message, the AC message, the new power to get to donors? And what happens here is that we are going to get this participation triangle, the drivers, the super participants and the participants. And we are going to provide them an experience. We are going to create a new power organization that will get to their needs and will give them what they want. And what they want is to be part of something, to be part of a community, to feel that themselves are important and that you need them in order to grow. So what we are going to base our experience here is on this equation. It doesn't have numbers. I'm from the human sciences, so no numbers here. But here we have this equation that starts with something in return plus the greater purpose times participation. And that means the special participation we are talking about. So that gets to the person going to that fourth step of funding, of being part of it and putting money on your project so you can get to more people. When we talk about something in return, we mean something like benefits, discounts, early access to events or other possibilities that will bring them the notion of economic transition that will give them the notion they are buying something, so they are getting something in return. The greater purpose is the most altruistic part of this equation. So it refers to the cause itself, so the person getting to know that they are helping the problem, to solve the problem they see as a problem, and they grow personally as a person, they feel better, they feel they are doing something to help. And the participation is then being able to have their voices heard, to be part of a community, to connect with other people and feel that they are building together. And another point I believe is very important when we talk about non-profits is recurrence, so the possibility to have the money coming every month, monthly, I believe monthly is good, but then it can be three times every three months, every six months, doesn't matter. But you have a recurrence, so you have a recurrence, so you can predict what money is coming in, and you can plan ahead and start generating more impact. And when we talk about getting these two things, the experience and the recurrence, we do this with three steps. So first, the recognition of those who have already helped, so they have to feel they are important, the exposure of everything the organization achieved, so the impact your generation, and the connection of the people with the cause, so that they continue to help. And to make it easier to understand, to make this equation and this recurrence part, everything to make sense, I brought an example. The example is a project, I'm a volunteer, it's called Free English. As the name says, we teach English for free. So we teach English for people in public schools here in Brazil. We have a lot of teachers and everything, and I take care of the events and fundraising part of the project, and we created a list of benefits, so things people could get if they donate to Free English, if they engage with our donation club, and start to be part of that community we are building. So here I have the list of benefits, but here I translated them into the equation, so we have, for example, something in return, so the monetary notion they need to have, so we have here discount on products, if we are going to do any t-shirt, mugs, they get it cheaper, sometimes they even get the product for free, they get it at their houses. They have a special mailing, so they get a monthly newsletter, and within this newsletter, they have movie and reading tips for them to practice English at home, so they have English movies, English books, things they can do at home to practice. And we also have a monthly study plan, so a planner, where they have today I'm going to study verb to be, tomorrow I'm going to study the past, so they have this possibility as well, to study by themselves at home, as if they had a teacher, but without the teacher, by themselves. We have here as well, the greater purpose part, so how do they know they are actually helping the cause, and they are generating impact through their money. And for that we have the accountability and impact analysis, so everything that's being done, what impact it's getting, how are the students improving, are they going to speak English, are they speaking English, are they fluent, are they not. So we have this greater purpose part, so we have this greater purpose part, and the acknowledgement, so the recognition of people who donated to the project, so they get that development of themselves, that hot heart, and they get happy of what they are doing. And we also have the participation part, because they want to be part of the community, and for that, we have events, as I said, I take care of the events as well, tomorrow we are going to have a Valentine's Day event, for example, so they can participate on these events, they can get to know the students, they can see who they are helping, who is benefiting from the money they are investing on this project. They also can be part of a monthly conversation club, again with the students, so they get to talk to them, they get to participate, they get to improve their own Englishes, they get to see if they know English or not, so they can participate and engage. And they also have a free English friend stamp, so they can put on social medias, on LinkedIn, Instagram, whatever they want, so they can show they are part of this project, and they are generating impact together. And this is also good, because it calls more people to be part of the club as well. And what happened in the club is that we have some subscription plans, so people who donate until 20 reais, would be something like $5 now in our currency, so people who donate this amount of money, they get these benefits. Everything from accountability to the free English stamp, everything from accountability to the free English stamp, people who donate 50 plus, 50 more, they have everything before, but they also have the possibility to participate in the events, in the conversation clubs and everything. And we have, at the end, people who donate more, they get this guided study plan, so they can get this possibility to be more known, and to get to know the students a lot. So, what we have here is an example of how you can start your donation club, how you can start to raise your community. And I also got here the how-to. I always like to finish with disclosing, like a sum-up of everything I said, so you know a little bit how to start. So, the first thing you need to define the purpose of the mobilization, why do you want to get to people, what cause are you fighting for, what do you want to stand, what do you stand for, so you can communicate that with other people. After, it's important to analyze who is your audience, who is your 1%, so who are the people who work with you, who are the 9%, so the people who are sympathizers, that like your organization, know you already, and can share, can spread the word with other people, to get to this 9. So, who is the bigger crowd you are trying to get to dance with you? Then, you have to think on your message. What is going to be the key message you are trying to tell these people? And it's important that you think on the ACE thing, so something that calls to action. That is relatable, so people can connect, and that is also extensible. So, people can change, can shift it to their own way of telling the message. And after, when we call to the action, when we call to the NACE, to be part of something, to help, to be a volunteer, it's important to have a notion of what action you want to achieve. So, remember the engagement curve we talked about before, the action, the message has to be related with each staff you want to get to. And then, it's the part to start creating your club. So, thinking about the benefits, and when you think about benefits, think on the equation, return, purpose, times participation. So, what are these things I can offer? Usually, it's good that they are related to your cause, to your car business, to what your organization do. But sometimes, your public wants something a lot different. We have one organization with us that they give teddy bears for people who donate. So, people who are part of the club, they get a teddy bear as a welcoming, and they don't give toys. They work with homeless people, but their public likes teddy bears. So, that's why they have it. So, you have to think about the benefits you can get, and how you are going to give it to the donors. And then, it's very important because, as I said before, you have to show the impact. You have to show what you are achieving, what you are doing with these people's money. You have to have your success indicators, and the metrics. What is your goal? How much money do you need? What are you going to do with the money? So, it's very important to have all this clear. All these six steps, I told you, you are going to do before you launch your campaign to start your movement. So, first, you think about all these topics with your organization, with your peers, your co-workers. And just after that, you are going to start posting on Instagram, creating the campaign, making the landing page to get to other people. So, it's very important to have this strategic part ready first, so you can start spreading the word and activating everything. I know it was a lot, many content in a short time, but I really wanted for you to have the general idea of everything, and to go through the process, how I think about it. As I said, that's what my startup do today. So, every organization we get, we go through the six steps together. It sounds hard at the first time, but once you start to think about it, you talk to your peers, you talk strategically into your organization, you are going to see that you have most of these answers. You have it, and you are the best person to start thinking about it, but I'm also here, so if you need any help, I will be happy to help you. And I like to, all my presentations, I end with the same quote, because I really love it, and I saw it on my Susie trip. We went to a co-working space, and they had this quote on their wall. It's from Lily Tomlin, an actress, and she says that she always wondered why somebody doesn't do something about that. Then I realized I was somebody. Usually, we do that. Usually, we think somebody needs to do something, but we can do something as well. So, I'm going to leave all my contact information here. So, you have my Instagram, my email, and also the Instagram website for Grifa. Feel free to reach me, so to ask any questions, to ask for help to create this all, but I'm also here to answer your questions. Thank you a lot. Obrigada. Thank you, Bianca. That was excellent. Really good job, Bianca. And I have a question for you, if it's okay. You were talking about startups, no? Yes. You're working with one right now, right? So, what challenges have you had so far with COVID? What is going on right now? Okay. We work, we are a startup which works with non-profit organizations. So, we had a big challenge here because most of the organizations we work with, they are not technological prepared. So, they don't know how to use Zoom, Google Meet, or in this, all these technologies we use. Usually, they have older people helping and all this stuff. So, we had a big challenge to make them adapt to that. So, to make them use the computer, the internet, and not go in person. Some of them, we even had to go there in person to teach them how to do it online. So, we didn't have to go again. So, that was a big challenge. And also, in the beginning, because we work with fundraising, it was a boom. So, everybody was donating a lot. Everybody was wanting to help. And then, it stopped a little bit. So, that was another challenge. So, in the beginning, people were eager to help more. And then, they start thinking everything was normal again. So, they didn't have to help. Thank you, Bianca. And Tania has a question for you. She said that the presentation was very interesting. And she's wondering if you work the same way when you try to have a private company as a donor. Good. That's a really good question. I know, Tania, she was from my program. Hi, Tania. It's a good question. Because when we talk about private companies, they have more at stake than people. So, mostly, what I said here is when we're going to get to a person itself. But it can be applied to companies as well. But when we think about company, they're also thinking about their marketing. So, about their image and how they are going to show that to other people. So, usually, you have to think more about... I'm going to stop sharing my screen so I can be bigger. So, people can also... You can think also about how you're going to show their image. How you're going to publicize them. So, how you're going to say, this company helped me. They are nice. Buy from them. Not on these words, of course. But they want to get some more benefits from it. And usually, if they don't want this marketing benefits, they are wanting to get some benefits for their collaborators, for the workers. So, for example, in the case of the English, the free English project I explained, if I was dealing with a company, I would give, for example, a conversation club private to their workers. And I would post them on my Instagram and say they're helping me. They would go with the t-shirts to one of the class. So, they could do videos and publish that. Great, great. That's great. And somebody else is asking, where can we apply to get some donations? Oh, nice. That's a good question as well. So, if you want to get donations in the model I told, so like with the donation club and everything, you can do it by yourself on your own social medias. Or you can try to reach Grifa. So, the site is grifa.me. Grifa.me, so you can try to get on the website to get donations with our platform, but you can do it by yourself. You can get the payment accounts you have there, PayPal, and other things that exist around the globe to do that. But also, another thing that's very good to get donations and to get money for your organizations are the calls, the grants. There are a lot of grants every year. Here in Brazil, we call them editaes. I don't know how it's called in Spanish, but there are calls to grants. So, you create a project, you submit. You can submit to government, to companies. So, it's very good to stay connected with the community of social entrepreneurship in your city, in your country, because they always know which openings are open so you can apply and try to get a grant. But I also think it's very important to try to create your own structure to raise money. So, to have on your website the donate here button where people can click, and they're going to go to a page where they can put a credit card and give you money right away. And it's very important to think strategically about that. If you want, you can email me and we can talk a little bit more about it, and I can try to give you some ideas and help you. Great. And Bianca, would you be able to put your information? Oh, yes. If someone wants to get in touch with you. Okay, great. Perfect. So, thank you very much, Bianca. We really appreciate your help and your time that you spent with us tonight. And everybody else, we have social hours tonight from 8.20 until 8.45. Okay? Perfect. Thank you a lot, Ricardo. Thank you.